Último momento Un pedazo de neumáticos Según lo que nos han hecho saber Gente cercana en la zona Que nos han hecho llegar También nuestros corresponsales Estas fotografías Mire, es lamentable La moto ha quedado ahí En plena carretera El cuerpo a un lado De este joven A quien lamentablemente Pues el hecho que le ha ocurrido En su llanta de atrás En su motocicleta Ha provocado que él pierda El control de la misma Y ha muerto este día Vamos a estar ampliándoles Esta información Para decirles de quién se trata Lamentamos este tipo De sucesos Jorge Milagro Qué lastimoso Que un pedazo neumático Se le haya enredado En su motocicleta Y haya pues ocurrido Este incidente En la carretera Y el llamado pertinente Para que no arrojemos basura En ninguna parte del país En la carretera Imagínese eso Como usted precisamente apuntaba Ha provocado la muerte De este catracho Que definitivamente No merecía morir De esa manera También le transmitimos Esta información Que pesada volqueta Con número de placa Doble A T 1159